¡Hola amigos de Zacatex! ¿Cómo les va en estas fechas tan importantes para nosotros los mexicanos? Llegó diciembre, llegó con sus posadas, llegó con sus reuniones, con esos momentos tan especiales para pasar en compañía de la familia y de los amigos. Pero también es una época muy importante para divertirnos y precisamente de eso quiero hablarles porque les tengo una opción, una opción para que se la pasen con mi padre, con quien quiera y les hablo de la pista de patinaje sobre hielo que fue inaugurada el pasado 14 de diciembre con mojo y franillo. Una opción de diversión para toda la familia, para todos los jóvenes, niños, adultos, para quien quiera venirse aquí a pasarse un rato muy agradable. ¿Ustedes ya vinieron a patinar? Nosotros vamos a hacerlo en un ratito más, pero antes vamos a hablar con algunas personas para que nos expliquen más a fondo todo lo que tiene que ver acá con la pista, nos van a dar tiempo para no caernos, nos van a hablar de las reglas que tienen, porque realmente es una atracción que merece ser visitada por todas las familias de Zacatex. Vamos a ver que pasa allá de ti. ¿Qué tan flojo debe quedar? Pues de preferencia tiene que estar apretado, porque si queda muy flojo puede doblarse y no puede tocar el movimiento. ¿Te gusta mucho patina? Sí. ¿Le sabes muy bien a esta onda? Sí, ya llevo los tres años aquí trabajando. ¿Llevas los tres años? Sí. Oye, danos unos consejitos para no probar el hielo luego en la primera, ¿cómo podemos hacer para no caernos? Bueno, si tú sientes que te vas a caer, es conveniente que te agarres las rodillas, tú te agachas y te agarres las rodillas, porque el momento de que tú mueves el brazo o te pierdes tu equilibrio, pues eso provoca que tú caigas porque va a ser bien o no. Bueno, ya estamos dentro de la pista, un poquito temblando lo que es la fuerza de práctica. Estamos con Corina. Ella lleva tres años aquí colaborando, echándole la mano a los chicos y nos va a hablar sobre las reglas que hay que seguir para venir aquí. Y bueno, empezamos. Corina, muchas gracias. Empezando por el horario. ¿A qué hora podemos venir? El horario, para los niños de municipios es de 9 y media de la mañana a 12. Y para el público en general, de 12 a 10 de la noche. ¿Se hace por turnos? Sí, es por turnos. Los turnos son de 45 minutos. ¿Cuántas personas podemos estar acá adentro sin que esto significa un riesgo? Alrededor de 120, máximo 120 personas. ¿Hay más jóvenes auxiliando en caso de alguna caída? Sí, sí. Sí, están todos los ponedores los que les ayudamos a patinar y aparte los paramédicos por si pueden ver si no. ¿Qué dimensiones tiene la punta? No sé si no está muy segura. No sé si no está muy segura. No sé si no se cuenta. Pero durante los tres años usted instalado ha sido de las mismas. Empezó un poco más chicas y era raro. Y ahora lo que dices es... ¿La cámula? Ajá. Sí. Oye, vemos muchos niños, muchos jóvenes, pero yo tengo una inquietud. ¿También vienen personas mayores o familias juntas esta mañana? Sí, para todas las edades. Desde tres años se me abrió. ¿Durante todo el día hay música? Sí, todo el día, todo el día. ¿Muy bien ambientado acá adentro? Sí. ¿Tengo en caso de algún accidente o mejor dicho algo que puedas contarme al respecto? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna anécdota? Eh, no, pues caídas normales. O sea, lesiones grandes, nada. O sea, quedemos mal. Ahorita platicaba con un niño que también lleva los tres años trabajando aquí y le pedí algunos tips para no caernos, porque creo que es el miedo principal que sentimos al entrar aquí. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Cómo le hacemos para no caernos? Exacto. ¿Cómo caernos? Pues, lo principal es empezar con tus pies flexionados y ponerlos así en un medio. ¿Así? Ajá. Tomarte las rodillas y empezar como así marchadas. ¿Así? Ajá. Para que empieces a avanzar. Ajá. Igual, si sientes que te vas como cuando estén días y te bailas para atrás, igual, en las rodillas. Te voy a bajar las rodillas. Ajá. Y si sientes que te vas para atrás, a la noche te lo voy a bajar. En tu experiencia, ¿cuál es la mejor hora para venir? Pues a las dos, porque abrimos. Sí, en la noche está un poco más lleno, en la tarde está un poco más lleno. Oye, ¿algunas reglas que haya que seguir para entrar acá? Eh, adentro. Este, no te puedes entrar con las bochitas, ni celulares, cámaras. Eh, con los aportes, 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 con los aportes. Entran libres, entran acá. Entre uno y otro, hay algún espacio para limpiarla, para hacer algo. Sí, sí, sí. Ahorita no se ha llenado mucho de agua, está así. Se ha llenado más un espacio para limpiarla, con el agua. ¿Apregan agua especial para mantenerla? Sí, sí. Apregan nada más con las máquinas que están en la venta. Las máquinas que están en la venta, para mantenerla. ¿Hasta qué día podemos venir a patinar? Hasta el 10 de enero. De enero. ¿Totalmente gratis? Gracias. Para todo el público. Bueno, pues, ahora Corina me va a acompañar a dar mis primeros pasos. Tengo un poco de miedo. No, les digo qué se siente. ¡Vámonos! No, les digo qué se siente, ¡Vámonos! No, les digo qué se siente. ¡Vámonos! No, les digo qué se siente. ¡No, les digo qué se siente para mí! ¡Suscríbete al canal! Se pone esta vista para toda la gente, para todas las familias zacatecanas. ¿Qué nos puedes contar de lo que has aprendido aquí? Pues son muchas cosas. A mí me gusta trabajar aquí porque viene mucha gente y a la cual puedes ayudar. Como que es un ambiente muy bueno para convivir con la familia, ¿no? Y sobre todo, pues ayudar a la gente, apoyarla en lo que puedo. Y no sé qué más decirte, pero sí que vengan aquí a divertirse. ¿Cuántas personas aproximadamente trabajas en México? Yo diría que unas 28 o 30 personas máximo. Oye, ¿sabes algo sobre espectáculos o algún número especial para la gente que viene a patinar o a ver patinar? Pues, no, el primer día fue un espectáculo que la compañía y el gobierno del estado nos trajo aquí para inaugurar la pista de hielo, ¿no? No nos han dicho fecha, dato de ningún espectáculo que vaya a haber en estos tiempos. Todavía no sabemos. Bueno, pero entre lo que pasa en el dato podemos venir a divertirnos, ¿no? Para apoyar y eso es muy padre, que nos den confianza porque, ay, no, yo sí entré con un poquito de miedo, pero ya puedo andar solita, ¿eh? Ya me siento mejor. Bueno, mucho gusto. Vean las largas filas que hacen para poder entrar a la pista, pero bueno, me vale la pena, está más divertido allá. Vamos a los chicos muy entusiasmados ya, ansiosos por entrar. Pues, chequen la película que se nos está asistiendo en esta rodilla de la diversión de la diversión de la posibilidad de la de Zacatex. Bueno, este es un reportaje más de Zacatex, ahora desde la pista de hielo. Recuerden que tienen hasta el 15 de enero para venir a divertirse con la familia, con los amigos. Y bueno, es diciembre, tiempo de unión, tiempo de convivir y de estar juntos, de pasárnosla muy bien. Bueno, muchas gracias por seguir Zacatex y déjenos sus comentarios. ¡Hasta la próxima!